Las cuatro esquinas de tu cama, claveles te pintan las uñas Y aquí me tienes en brujas, cantándote bajo la luna Olé con olé con olé con olé, olé con olé con olé y olá Olé con olé con olé con olé con olé Vete pa' España conmigo a cantar Olé con olé con olé con olé Olé con olé con olé y olá Olé con olé con olé con olé Vete pa' España conmigo a cantar Y nos miren y que se mueran de envidia Aconeando de camino pa' la feria de Sevilla Cuando perdían el mirar de esa chiquilla Como las flores, los ojitos bien le brillan Pisa en la fondo, no le baje, mi amor Tu cuerpo pide que le ame y yo Para ti siempre estoy disponible Tus ojitos me están poniendo sensible Pon, pon, me enreo en tu pelo Pon, pon, me flipa ese mene Pon, pon, tu boca deseo Que tú eres puro veneno, mi amor Pon, pon, me enreo en tu pelo Pon, pon, me flipa ese mene Pon, pon, tu boca deseo Que tú eres puro veneno, mi amor Olé con olé con olé con olé Olé con olé con olé y olá Olé con olé con olé con olé Vete pa' España conmigo a cantar Olé con olé con olé con olé Olé con olé con olé y olá Olé con olé con olé con olé y olá Vete pa' España conmigo a cantar Y entre dos aguas me tiene, y hasta me parto el vestido No puedo ver tu carita si no estoy cerquita del corazón mío Pon, pon, me enreo en tu pelo, pon, pon, me flipa ese meneo Pon, pon, tu boca deseo que tú eres puro, pero no me lo Olé, 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 olé Vete pa' España conmigo a cantar Olé, 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 ol Siempre andamos peleando lo que yo vio roto no vio azul Porque no me da ni lo que diga yo ni lo que diga tú Ni rojo ni azul, ni rojo ni azul, ni rojo ni azul Ni rojo ni azul, ni rojo ni azul, ni rojo ni azul Son tus obsesiones o quizás las mías Lo que no tiene al ojo, la cabeza nunca perdía Rojo, que no miro yo con deseo a otra persona Azul, tú dices que sí, que otra mano me perdona Rojo, tú haces que ella salga el león y la leona Azul, dices que es mi culpa, que por mí tú así reaccionas Todos lo vemos de distintos colores Pongámonos de acuerdo por una vez los dos Siempre andamos peleando lo que yo vio roto no vio azul Porque no me da ni lo que diga yo ni lo que diga tú Ni rojo ni azul, ni rojo ni azul, ni rojo ni azul Ni rojo ni azul, ni rojo ni azul, ni rojo ni azul Será por el estrés, por lo que peleamos Ya no existe un día en el que no discutamos Rojo, te digo que no tengo con nadie un tonteo Azul, tú dices que sí, que tú has visto que hay bordeo Rojo, otra vez me enciendo, otra vez contigo peleo Azul, tú dices que soy yo, que yo siempre tolo Todo lo vemos de distintos colores Pongámonos de acuerdo por una vez los dos Vamos a hacer que yo salga corriendo Si seguimos así, siempre discutiendo Vamos a hacer que yo salga corriendo Si no apagamos ya las llamas de este infierno Siempre andamos peleando lo que yo vio roto no vio azul Porque no me da ni lo que diga yo ni lo que diga tú Yo vine si yo te agraba Yo sé y échan el fin Ese niño a mí me tiene enamorada Anda, ven y dime, te quiero Porque ya no aguanto más Dame, 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 besito de tu boca Pero que quita el sentido y hace que me vuelva loca Dame, 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 besito de tu boca Pero que quita el sentido y hace que me vuelva loca Cada vez que me sonríe mi corazón se acelera Cada latido suspiro por tenerte ya mi vera No puedo evitarlo, eres mi debilidad Contigo quiero vivir esta hermosa realidad Tus besos son medicina, me cura Las heridas, tus labios, la receta que mi corazón necesita Tus besos son medicina, me cura Las heridas, tus labios, la receta que mi corazón necesita Dame, 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 besito de tu boca Que lo que quita el sentido y hace que me vuelva loca Dame, 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 besito de tu boca Que lo que quita el sentido y hace que me vuelva loca Seré su forma de deseo, la manera de tratarme Que es lo que tiene ese niño Que no paro de pensarle Que tiene ese niño Me pregunto una y otra vez Seré su caraytana Que a mi me hace enloquecer Ese niño a mi me tiene enamorada Anda, ven y dime, te quiero Porque ya no aguanto más Tus besos son medicina, me cura Las heridas, tus labios, la receta que mi corazón necesita Tus besos son medicina, me cura Las heridas, tus labios, la receta que mi corazón necesita Dame, 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 besito de tu boca Que lo que quita el sentido y hace que me vuelva loca Dame, 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 besito de tu boca Que lo que quita el sentido y hace que me vuelva loca Tú no vio niż comida Yo omita insistía Yo sé quién está nervig Caramelos, caramelos, caramelos , llevo caramelos Caramelos, caramelos , caramelos , llevo caramelos Caramelos, 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 llevo caramelo Caramelos, 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 llevo caramelo Caramelo, 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 llevo caramelo Caramelo, 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 llevo caramelo Son de caramelo, labios de la niña que yo camelo Son sus ojos negros los que por la noche a mí me dan consuelo A su padre le he pedido, porque sin ella me siento perdido Cuando me baila con su vestido, esa gitana me quita sentido Caramelo, 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 llevo caramelo Caramelo, 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 llevo caramelo Caramelo, 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 llevo caramelo Caramelo, 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 llevo caramelo Mira, mira, nenita, yo traigo unos caramelos Si tú los pruebas chiquita te comes hasta los dedos Los traigo de coco y piña, de limón y menta, nena De piña para las niñas y limón para las viejas Ay, esa gitana me está quitando la gana Si luego yo la enamoro, la voy a pedir a su papá Ay, jeli, que jeli, ay, jeli, que jeli ya Ay, jeli, que jeli, jeli, ay, jeli, que jeli ya Caramelos, 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 llego caramelo Traigo caramelo, caramelos, caramelos, caramelos Llego caramelo, traigo caramelo Caramelos, 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 llevo caramelo Traigo caramelo Lumba de losa maya para gozar Caramelos, 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 llevo caramelo Dímelo triste, dímelo malo Caramelo, 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 llevo caramelo Traigo caramelo Caramelo, 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 llevo caramelo No sé qué decir Tu perfume quedó en mi ropa Y no lo aguanto cuando no está aquí igual a ti Mis sueños te tienen bloqueado Porque quieren que tú estés a mi lado Solo me quedaré toda llamándote Tú eres mi veneno Veneno que me lleva al aire Me gusta acariciar tu pelo Que te mire y me parte el aire Tú eres mi veneno Veneno que me lleva al aire Que si no estás conmigo no quiero No estar con nadie Yo no sé qué hacer si tú no estás aquí Voy a enloquecer si estoy lejos de ti Oye, dame un beso Que venga los recuerdos Y a mí me gusta cuando te enloqueces Aunque peleamos por estupideces Me dices que me quieres y te pierdes Me gusta que me runes, que me runes Oye, dame tu veneno, que es lo que yo quiero Dame de tu boca que me salva el caramelo Oye, dame tu veneno, que es lo que yo quiero Dame de tu boca que me salva el caramelo Tú eres mi veneno Veneno que me lleva al aire Me gusta acariciar tu pelo Que te mire y me parte el aire Tú eres mi veneno Veneno que me lleva al aire Que si no estás conmigo no quiero No estar con nadie Cuando estoy contigo Todo es más bonito Mírame a los ojos Que te necesito Cuando tú te vas Ya no sé ni qué pensar Quiero volver a tenerte Y abrazarte un poquito más Y es que cuando tú te vas Nada, 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 igual Quiero volver a tenerte Y abrazarte un poquito más Tú eres mi veneno Veneno que me lleva al aire Me gusta acariciar tu pelo Que me mire y me parte el aire Tú eres mi veneno Veneno que me lleva al aire Que si no estás conmigo no quiero No estar con nadie Tú eres mi veneno Veneno que me lleva al aire Que si no estás conmigo no quiero No estar con nadie Esa niña me trae loco Si la veo me desenfoco En su cuerpo yo soy adicto Y ya cualquiera me sabe a poco Desde que la vi Te robo hoy el corazón Esa manera en que camina Y esa forma en que me miran Que tendrán esos ojitos Niña que a mí me hipnotiza Te juro que me muero por su amor Que tendrán tus besos Sabón a carabero Esa cabra gitana Y ese perrito negro Que tendrán tus sacas Y que sin ellos yo me muero Que tendrán tus besos Sabón a carabero Esa cabra gitana Y ese perrito negro Que tendrán tus sacas Y que sin ellos yo me muero Ahora dime niño Dime que me amas Anda y dímelo bajito Hasta que se enamoré el alma Loquito tú me tienes con el sol Y mira malas Cuando te miro en la cara Me taquen la cara Me taquen la vera mía Yo te canto y tú me bailas Que la luna seas testigo De este amor Véjeme a tu besos Sabón a carabero Esa cabra gitana Y ese perrito negro Que tendrán tus sacas Y que sin ellos yo me muero Véjeme a tu besos Sabón a carabero Esa cabra gitana Y ese perrito negro Que tendrán tus sacas Y que sin ellos yo me muero Si tú a mí me quieres Y por más te quiero yo Anda y come mi abecito Mientras hacemos el amor Tú no digas nada, corazón Si tú a mí me quieres Y por más te quiero yo Anda y come mi abecito Mientras hacemos el amor Tú no digas nada, corazón Que tendrán tus besos Sabón a carabero Esa cabra gitana Y ese perrito negro Que tendrán tus sacas Y que sin ellos yo me muero Véjeme a tu besos Sabón a carabero Esa cabra gitana Y ese perrito negro Que tendrán tus sacas Y que sin ellos yo me muero Véjeme a tu besos Una noche de luz Tenue por la luna llena Primer beso de amor Escondido tras la puerta Mi promesa y yo Quisimos que sucediera Y allí mismo nació Esta historia verdadera Imagina que llamas al viento Para que te traiga algún secreito Te dice al oído que en el cielo Solo existe luz para tu cuerpo Cabrero Sabes o pa ti pa mi Pa ma, pa ti pa mi Nav ma, pa ti na ma Sabes o pa ti pa mi Nav ma, pa ti pa mi Se metí a el amor Siempre para visitarlo Pero en cuanto llegó, hicimos por desnudarlo Se sonró al pudor, cada vez que nos miramos Pero muere de amor, cuando ve que nos besamos Imagina que llamas al viento Para que te traiga algún secreto Te dice al oído que en el cielo Te dice al oído que en el cielo Solo existe luz para tu cuerpo Sabe, solo pa' ti pa' mi, na' ma' Pa' ti pa' mi, na' ma' Pa' ti na' ma' Sabe, solo pa' ti pa' mi, na' ma' Pa' ti pa' mi, na' ma' Pa' ti na' ma' Te digo en el cielo tantos besos como estrellas Asoman con la luna llena Pa' mi, na' ma' Pa' ti na' ma' Saber, solo pa' ti pa' mi, na' ma' Pa' ti pa' mi, na' ma' Pa' ti na' ma' Pa' ti na' ma' Yeah, tú que eras pa' mí la vida entera Yeah, 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 y pensar que estabas siempre a mi vera No, yeah, 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 nunca te saqué de mi cabeza Desde el momento en que te vi me enamoraste Y me parece mentira, todo se fue a la deriva Porque tú a mí me decías que no me querías Y yo te haría una casita al lejito de la mía Para verte todos los días y tenerte cerca, niña Y yo te haría una casita al lejito de la mía Para verte todos los días y tenerte cerca, niña No sirvió de nada, tenerte cerca y nunca te dije nada Sin los comentarios nunca te puse nada Y yo solo daba un like pa' ver si tú mirabas Pero me ignorabas Dime si te gustó, si al final del día voy y te jugó Solo pienso en Dios en el camino, ese destino Hoy soñé que siempre yo estaría contigo Y yo te haría una casita, mi niña Te bajaría hasta la luna, mi vida Tenerte cerca mía Es lo que sueño cada día Y yo te haría una casita, mi niña Te bajaría hasta la luna, mi vida Tenerte cerca mía Es lo que sueño cada día Mientras soñaba que quería estar contigo Tú me decías al oído que me fuera al olvido Para dejarme solito irte por tu camino Y yo te haría una casita al lejito de la mía Para verte todos los días y tenerte cerca, niña Y yo te haría una casita al lejito de la mía Para verte todos los días y tenerte cerca, niña Yo te haría una casita bonita Pa' tenerte siempre en mi verita, sequita Y besar esa linda carita Aquí en esta isla perdida Yo te haría una casita, mi niña Que bajaría hasta la luna, mi vida Tenerte cerca mía Lo que sueño cada día Y yo te haría una casita, mi niña Para verte todos los días y tenerte cerca, niña Me encanta tu aroma de mujer Y esas suaves caricias que regalas a mi piel Me gusta tu forma de querer Y que cuenten las horas que te quedan pa' volverme Y a ver Si te veo sonreír Soy el hombre más feliz Y vendería mi alma Para que sigas aquí Enamorándome así Solo con una mirada En ese barquito de papel Viajaremos tú y yo A la isla del amor A la isla del amor En ese barquito de papel Viajaremos tú y yo A la isla del amor Y a la isla del amor Puede que no puedas entender Sientas cosas de este amor Pero ven y bésame Siente con mis besos mi calor Pase lo que pase aquí Te daré mi corazón En ese barquito de papel Viajaremos tú y yo A la isla del amor A la isla del amor En ese barquito de papel Viajaremos tú y yo A la isla del amor Y a la isla del amor Aroma Flamenco Fiebre Pierdo el sentido Me va bajando despacito Por el cuello hasta el ombligo Y sabe No tiene cura Y voy perdiendo los modos La educación y con postura Fiebre Que no descansa Y va bajando lentamente Rebalando por mi espalda Y sube A cuarenta grados Me recorre todo el cuerpo Cuando pasas a mi lado Dime cómo hacer pa' quitar mis penas Que mi corazón no aguanta tanta presión Porque yo me la paso cada día Pensando en ti En tus ojos negros En tu risa bella Yo me la paso cada día Pensando en ti Ay, 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 ay Y que entre tus brazos Pierdo la cabeza Ven, júrame suavecito Todo este calor Que va por mis penas Ay, júrame suavecito Que solo tú Tienes la receta Leilé, Leilé Tú eres mi receta Leilé, Leilé Qué rica la cara Nadie la para Temperatura sube Como el desierto del Sahara Y te escucha mi música Y se encendió Fuego en mano Y el motor lo prendió Dale, júrame, desnúdate Desnúdate Entrócatele Y mírame, lúchate Solo revelate Tú y tus amigas Están sudando Yo te sigo mirando Te sigo imaginando ¡Ole! ¡Oh, no! Leilé Leilé, Leilé, Leilé Tengo en esta historia Algo que confesar Ya entendí muy bien Qué fue lo que pasó Y aunque duela tanto Tengo que aceptar Que tú no eres la mala Que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Esa fue la magia Que te enamoró Y es que no quisiera Estar en tu lugar Porque tu error Solo fue conocerme No eres tú No eres tú No eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar Y dejarlo así Échame la culpa No eres tú No eres tú No eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar Y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso 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 Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa